Donald Trump positivo por coronavirus. Saludos, sean bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy, que comenzamos con una noticia que ha sacudido tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. El presidente estadounidense confirmaba que tanto él como su esposa se han contagiado de COVID-19 y veremos cómo está la situación en el país norteamericano y qué impacto puede tener esta noticia en la carrera electoral. Veremos también cómo evoluciona la pandemia en Europa, con especial atención a Madrid, donde sigue ese pulso entre el gobierno nacional y el gobierno regional sobre un posible confinamiento de la capital. Y estaremos también con la última hora de la cumbre europea que he puesto punto final y, entre otras cosas, los 27 han acordado imponer sanciones a Bielorrusia. En Cataluña se vislumbra ya una fecha para los comicios regionales después de que fuese inhabilitado el presidente Kim Torra y estaremos, como no puede ser de otra forma, también en Latinoamérica donde vamos a intentar, con un reportaje, responder a una pregunta que casi da miedo a hacer. ¿Se puede vivir con menos de un dólar al mes? Ese es el salario mínimo en Venezuela. También les hablaremos de un documental que refleja, o al menos eso intenta, el poder y la influencia que tiene el voto latino en las elecciones estadounidenses. Comenzamos ya y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. Donald Trump tiene COVID-19. El presidente estadounidense confirma que se ha contagiado con 74 años en plena campaña y a solo un mes de las elecciones. París al borde de la alerta máxima por la COVID-19. Las autoridades podrían decidir cerrar bares y restaurantes el lunes. La Unión Europea impone sanciones a Bielorrusia. Los líderes comunitarios también se ponen de acuerdo en elevar el tono contra Turquía. Una caravana con miles de migrantes hondureños penetra por la fuerza en Guatemala en su camino hacia Estados Unidos. El presidente Yamatey ordena que sean detenidos y expulsados. Donald Trump tiene COVID-19. También su esposa Melania. La noticia ha caído como una bomba en plena campaña electoral y cuando queda solo un mes para las elecciones en Estados Unidos, en las que el presidente se juega la reelección. El propio Trump se ha encargado de confirmar a través de un tuit que han dado positivo tanto él como la primera dama. El presidente de Estados Unidos se ha contagiado con 74 años. Se hizo el test después de saberse que una de sus más próximas colaboradoras, su asesora Hope Hicks, había dado positivo. Hicks y Trump viajaron juntos en el avión presidencial en varias ocasiones esta semana. La última, el miércoles a Minnesota. El médico del mandatario ha dicho en un comunicado que tanto Trump como su esposa se encuentran bien y planean permanecer en su hogar, en la Casa Blanca, durante la convalescencia. Todos los actos del presidente han sido suspendidos. La cuestión ahora es cómo va a impactar esto en la campaña y en las elecciones, en un país donde ya han muerto por coronavirus más de 208.000 personas. El positivo de Donald Trump por COVID-19 abre todo un abanico de preguntas. Afectará su gestión de la presidencia, se retrasarán las elecciones y qué pasará con la campaña. Si el presidente está incapacitado, aunque sea por poco tiempo, el vicepresidente se hace cargo, y ese es Mike Pence. Y si Mike Pence también se contagia, entonces pasa a la siguiente persona, que es una demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se habla mucho sobre si se retrasarán las elecciones, pero eso requeriría una ley en el Congreso y no creo que ni siquiera los republicanos del Senado, que han protegido tanto a Trump, vayan a presionar para lograrlo. La principal táctica en la estrategia de Trump es organizar esos mítines, ya sean en lugares cerrados o al aire libre, incluso aunque la gente no lleve máscaras. Es su principal forma de presentar su mensaje. Ahora le han quitado eso. ¿Qué hará? ¿Tratar de hablar en público desde la Casa Blanca? En este momento ni siquiera sabemos si es asintomático o sintomático. Participará en otro debate con Joe Biden. El próximo está programado en menos de dos semanas. ¿Y lo haría desde la Casa Blanca mientras sigue pasando su cuarentena? Hablando claro, toda la campaña republicana está en duda. Luego hay una cuestión importante. Normalmente, cuando un candidato cae enfermo de esta manera, se piensa que tal vez pueda obtener un voto de simpatía. Tal vez la gente simpatice con Donald Trump. El problema es que Donald Trump no se basa en la simpatía y la empatía para intentar conseguir apoyos. El martes por la noche vimos cómo se puso agresivo con Joe Biden en el debate, así que no creo que pueda decir a la gente, tienes que votar por mí porque sientes un poco de lástima. Y para terminar, le quita otro as de la manga basado en la desinformación, que es que Joe Biden tiene mala salud y que Joe Biden es quien no es capaz de ser presidente. París podría estar en alerta máxima por la COVID-19 el próximo lunes. La capital francesa y su periferia, con casi siete millones de habitantes, podrían correr la misma suerte que Marsella, cierre de bares, restaurantes y otras actividades. Preocupa también la situación en Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse y Saint-Étienne. Hay una degradación de la situación que se ha acelerado en París y su periferia. Desde ayer, en las últimas 24 horas, París ha superado los tres umbrales que pueden corresponder a la zona de alerta máxima. Italia ha registrado algo más de 2.500 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es la primera vez que supera los 2.000 casos en un solo día desde finales de abril. El primer ministro, Giuseppe Conte, quiere prorrogar el estado de emergencia más allá de mediados de octubre para tratar de evitar el aumento de infecciones que hay en otros países europeos. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia en Europa, ha dicho que acatará los confinamientos decretados en la capital y otros nueve municipios madrileños, pero recurrirá el texto ante los tribunales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defenderse los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Las restricciones que entrarán en vigor el viernes a medianoche implican cerrar los municipios afectados, limitar las reuniones sociales a seis personas y reducir los aforos en establecimientos comerciales y de hostelería, que además deberán cerrar antes. Tras nueve horas de negociaciones, los líderes de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en castigar a los responsables de la represión en Bielorrusia del gobierno de Alexander Lukashenko. Eso significa que mañana se aplicarán las sanciones, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La OE ha decidido congelar los activos y prohibir viajar a la Unión Europea a 40 personas, consideradas responsables de reprimir a la oposición democrática, entre las que no se ha incluido al presidente Alexander Lukashenko. Todos estaban de acuerdo en tomar medidas contra Bielorrusia, pero Chipre y Grecia se negaban a dar su visto bueno a las sanciones, si no se actuaba con la misma determinación contra Turquía, por sus prospecciones en busca de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental. Para superar el obstáculo, los 27 se han comprometido a elevar también el tono contra Ankara. Turquía tiene que demostrar que quiere avanzar por una vía constructiva. En caso contrario, tenemos todas las herramientas necesarias a nuestra disposición, amenazó la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Esta enésima negociación maratoniana entre líderes europeos vuelve a poner de relieve el problema de tener que consensuar todas las decisiones. Aquí es donde entra en juego el problema de la unanimidad, explica este analista, porque un solo país puede bloquear las acciones de los otros 26. Esta semana, Canadá y el Reino Unido ya habían congelado los activos de Lukashenko, por lo que la Unión Europea estaba bajo presión para tomar una decisión. Coordinación estrecha para estabilizar la situación en Ahorno-Karabaj entre Rusia y Turquía. Según Moscú, es el acuerdo que el ministro de Exteriores ruso, Sergi Lavrov, y su homólogo turco, Mevlut Kabusoglu, habrían fijado en una conversación telefónica. Sin embargo, las fuentes diplomáticas turcas consultadas no mencionan la idea de una coordinación. Rusia está inquieta por el papel de Turquía en el conflicto, rival en la región, aunque sus relaciones con Ankara son pragmáticas. Los tres líderes del grupo de Minsk, Francia, Estados Unidos y Rusia, han hecho un llamamiento tanto a Armenia como a Azerbaiyán para que reanuden las negociaciones inmediatamente. Desde el inicio de las hostilidades, las informaciones contradictorias llegan de ambos bandos, aunque habrían muerto al menos 136 personas. Los bombardeos han dejado este rastro en la localidad de Tartar, en la que habría fallecido al menos un civil, según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Estas mismas fuentes han facilitado imágenes de posiciones armenias que habrían sido destruidas por el ejército azerbaiyano. Armenia asegura que han muerto 1.280 soldados azerbaiyanos. Azerbaiyán cifra los militares armenios muertos en 1900. En el enclave de Nagorno-Karabakh, el fuego de artillería pesada ha impactado en la pequeña localidad de Martuni. Al menos cuatro civiles habrían muerto y otros 11 habrían resultado heridos en los últimos bombardeos. Parecen calmarse las aguas del Mediterráneo Oriental porque Turquía y Grecia establecerán un mecanismo de seguridad para evitar enfrentamientos en la zona, entre sus navíos de guerra y sus cazas de combate. El temor al estallido de un conflicto armado había hecho saltar las alarmas en la Alianza Atlántica, organización de la que ambos países son miembros. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha manifestado su satisfacción por este acuerdo para la desescalada entre dos importantes aliados. Las tensiones entre Turquía y Grecia habían culminado este verano pasado con el despliegue de fuerzas navales y aéreas en una zona marítima en disputa rica en hidrocarburos. La Alianza Atlántica ha precisado que este acuerdo es independiente de la iniciativa diplomática que impulsa Alemania, una iniciativa que incluye también a Chipre, un país que no es miembro de la OTAN, para acabar de forma definitiva con las tensiones en la zona. Cataluña celebrará elecciones el próximo 14 de febrero para superar la situación provocada por la inhabilitación de Quim Torra. El vicepresidente, Pere Aragonés, seguirán funciones. Ha sido el presidente del Parlamento catalán, Roger Turren, quien ha anunciado la fecha descartando la investidura de un candidato instrumental. El anuncio llega tras una noche con algunos enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes, tanto en Barcelona como en Girona. Las fuerzas de seguridad han detenido en total a 18 personas. Las protestas habían sido convocadas por los denominados Comités de Defensa de la República, coincidiendo con el tercer aniversario del 1 de octubre. La jornada del referéndum para la independencia de Cataluña, que convocó el gobierno catalán pese a la prohibición decretada por la justicia española. Sube el paro en Europa por quinto mes consecutivo. La tasa de desempleo de la eurozona aumentó una décima en agosto respecto a julio hasta situarse en el 8,1%. En el conjunto de la Unión Europea, el desempleo también creció una décima hasta el 7,4%. Según datos de Eurostat, en agosto se registraron 238.000 nuevos parados en la UE respecto al mes anterior y 251.000 en la zona euro. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados. El desempleo juvenil subió un 17,6% en la UE con 64.000 nuevos parados respecto a julio. Marí López tiene 21 años, trabajaba de camarera en un restaurante de Lisboa, ahora está en paro y ni siquiera le pagaron por sus últimos días de trabajo. El gerente se acercó y nos dijo que el restaurante tenía que cerrar por la pandemia. Unas semanas después mandó un mensaje diciendo que estaba enfermo y que no podía reunirse con nosotros y que no tenía forma de pagarnos lo que nos debía por los 15 días del mes que habíamos trabajado ni podía pagar los meses que íbamos a estar en casa. La tasa de paro de las mujeres en agosto fue del 7,6% en la UE, una décima más que en julio. La de los hombres del 7,1% igual que el mes anterior. El cierre del restaurante fue también duro para Anabella Santos. Luego empecé a recibir el subsidio de desempleo gracias a Dios y pude empezar a pagar mis facturas atrasadas de los últimos cinco meses. Hasta ahora no he logrado encontrar otro trabajo. Por países, los mayores incrementos del paro en agosto fueron en Lituania, Chipre, Francia y España, que con un 16,2% duplica la tasa de la zona euro. Menos de un dólar al mes, ese es el salario mínimo que perciben millones de venezolanos. Las cifras son escalofriantes. Hace 13 meses había tocado fondo al llegar a tan solo dos dólares. Ahora el salario mínimo en Venezuela es de 400.000 bolívares, es decir, 0,92 dólares, o lo que es lo mismo, 0,78 euros. La pandemia no ha hecho más que agravar la situación. La moneda local se ha devaluado cerca del 83% frente al dólar. La inflación sigue desbocada. Se sitúa en más del 1.000% en los primeros ocho meses del año. Se estima que perciben el salario mínimo unos 4 millones de pensionistas y al menos 4 millones de trabajadores, que en muchas ocasiones son el único sustento de sus familias. Con 0,92 dólares, un venezolano puede comprarse un kilo de harina de maíz o de arroz. Solo para comer, una familia de cinco personas requiere unos 300 salarios mínimos, ya que la cesta de la compra ronda los 300 dólares. Los venezolanos, cada vez más ahogados por las sanciones estadounidenses y en plena pandemia, se enfrentan además a más paro, escasez de gasolina y cortes en los suministros de gas, electricidad, agua potable e internet. La calamitosa situación quedaba ya plasmada en la última encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela, publicada en julio. El documento dice que el 96% de los hogares viven en situación de pobreza y el 41% en situación de pobreza crónica. Una marea humana de migrantes hondureños está abriendo paso por Guatemala con el objetivo de llegar a la frontera estadounidense. Son alrededor de 3.000 personas. La mayoría cruzaron la frontera entre los dos países por el paso de Corinto, forzando el cordón de policías y militares que trataba de frenar su avance. Esto ocurre en plena pandemia. El presidente guatemalteco, Alejandro Llamatey, ha ordenado que todos los migrantes hondureños sean detenidos y expulsados del país. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal como lo hicieron hoy. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país. Esta caravana partió el miércoles por la noche de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras. Está compuesta sobre todo por hombres jóvenes, pero también hay muchas mujeres y niños, la mayoría sin mascarilla. No temen tanto a la COVID-19 como enfermedad. De lo que huyen es del desempleo y de la falta de oportunidades en un país cuya economía está peor que nunca debido a la pandemia. Resulta que el país se vino en cuarentena, todos quedaron en el encierro, sin trabajo, No, es que el gobierno no sirve y no nos ha aportado nada en lo que es en la pandemia. Muchos hemos perdido el trabajo y aquí andamos, y entonces ¿por dónde vamos? Para adelante, porque no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer. Los migrantes han dividido por varias rutas en el norte de Guatemala, con la intención de adentrarse en México en su camino hacia Estados Unidos, sin importarles que se trate de una misión casi imposible. La comunidad latina constituye el mayor bloque de votantes no blancos de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero ¿qué significa este aumento del poder político latino en este país? El director mexicano-estadounidense Bernardo Ruiz ha tratado de contestar a esta pregunta en su documental Voto latino, despachos desde el campo de batalla. Lo que quería hacer era crear un retrato del voto latino, o Latins, en 2020, en un momento de, como sabes, profundas divisiones políticas. A lo largo de los últimos tres años, he estado escuchando mucho sobre cómo aumentaba el poder político latino, y si eso era así en estados como Florida o Texas, he estado escuchando mucho acerca de cómo la comunidad latina se estaba movilizando. Con su cámara, Bernardo Ruiz sigue tanto a progresistas como a evangélicos latinos, muchos seguidores del presidente Trump. Como Ruiz descubrió al hacer la película, el voto latino está dividido entre las opiniones conservadoras y las progresistas, pero lo que encontró interesante fue el hilo conductor. Es como si hubiera dos países. Hay dos países ahora mismo. Uno que está impulsando cuestiones de justicia social y racial, creando más equidad sobre el género, la raza y la identidad. Y también hay una reacción que está encabezada por la Casa Blanca y que ataca cosas como la teoría crítica de la raza y este tipo de discusiones más profundas sobre la raza. El documental se estrena el martes 6 de octubre en PBS, en la red de televisión pública de Estados Unidos. ¡Me amo hispánico! Flores y mensajes de condolencia junto al Banco de Buenos Aires, desde el que ven pasar la vida Mafalda, Manolito y Susanita. Su creador, Joaquín Salvador Lavado, mundialmente conocido como Quino, falleció el miércoles a los 88 años de edad, dejando a sus personajes, en especial a Mafalda, con un aluvión de preguntas sin responder. Muchos argentinos se sienten hoy tan huérfanos como ellos. Por los valores que ha inculcado con sus historietas, con sus dibujos, con sus consejos, con sus ideas. Y hace, bueno, toda la vida lo hemos seguido, tenemos todas sus historietas y nuestros hijos también las han leído y lo adoran, las adoran. Y nuestra primera nieta se llama Mafalda. También hay quien se ha acercado con vino y rosas para dar su último adiós al maestro, el hombre que burló la censura argentina con caricaturas simples y de una profundidad demoledora. Quino, para siempre. Salud. El humor de él es universal, pero Máxime nosotros lo podemos entender en lo profundo, porque visitó todos los problemas que tenemos, todos. Y todos los visitó con ese mismo espíritu. Para mí es una parte de nuestra historia. Quino nunca tuvo hijos, pero todos saben que fue el padre de Mafalda, que fue la mente que alumbraba ese torrente de preguntas que causó escalofríos en lectores de todo el mundo, forzándolos a pensar. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose tanto en nuestros boletines informativos en televisión como en nuestras plataformas digitales. Les dejamos con el no comen de la semana con las imágenes más impactantes de los últimos días. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!